¡Hola, amiguitos! ¿Tilico? ¡Aquí está! ¿Y si quisieras viajar por el agua? ¡Por el agua debería viajar en barco! Muy bien, Tilico. Eso quiere decir que viajarías en un medio de transporte marítimo. ¡Sí, marítimo, barco! ¿Y si quisieras viajar por el aire como los pájaros? ¡Debería viajar en avión! ¡Excelente, Tilico! Entonces viajarías en un medio de transporte aéreo. ¡Aéreo, avión! ¡Ya sé! ¡Voy a construir un trencito para viajar por todo el Ecuador! ¡Muy buena idea! ¿Pero qué necesitamos? ¡Vamos a ver en Imaúl! ¡Vamos entonces! ¡Mira! Solo necesitas tres cajitas de fósforos que ya estén vacías. ¿Y de dónde sacaste esas cajitas de fósforos? ¡Mi mami ya acabó de usar y les iba a botar en la basura! ¡Pero yo le pedí que me regale! ¡Muy bien, Tilico! Así ayudas a cuidar la naturaleza. ¡Sí! Recuerda, tienen que estar vacías. Necesitas goma en barra, un poco de masking, botones, y también un hilito como este. ¡Muy bien, Tilico! Entonces, manos a la obra. ¡Manos a la obra! Primero, vamos a separar la parte interior de la caja de fósforos con la parte exterior. Así, mira. ¡Uno! Interior, exterior. Interior, exterior. ¡Dos! Interior, exterior. ¡Tres! Ahora, vamos a pegar los botones en los lados de la parte exterior, porque serán las llantas del tren. ¡Muy bien! ¿Te parece si mientras pegas las llantas, cantamos una canción? ¡Sí! Yo quiero cantar la canción del tren, que dice así. El tren chiquitito, chiquichiquiche, va muy despacito para... Tantos van de ir de paseo para la ciudad. Recuerda poner abundante goma para que se peguen los botones. Ya está, goma. Ahora, ponemos los botones. Ponemos en la mesa para poderlos coger más fácil. ¡Y a pegar! A pegar entonces. Un botón. ¡Dos botones! Damos la vuelta. Nuevamente. Un botón. Y ahora, otro botón. ¿Sabías que viajar por tren es muy bonito? Ya que te ayuda a adentrarte a lugares desconocidos y mágicos, Tílico, llenos de mucha belleza natural. ¡Venga, Ecuador! ¡También viajan los trenes! ¡Continuamos pegando los botones! ¡Mira! Recuerda ponerlo con mucho cuidado. Y también puedes poner tú los botones que quieras, del color que tú quieras. O también, si tu mami ya no usa unos botones de alguna ropa, tú puedes utilizarlos. Muy buena idea, Tílico. Ya solo me queda un vagón. ¡Vamos! Ya mismo acabas. Yo quisiera conocer otras ciudades del Ecuador cuando voy en tren. Y listo. Ya está. Los vagones del tren con sus respectivas llantitas. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora, vamos a poner... Vamos a trabajar con la parte interior de las cajas de los fósforos. Para que sean los vagones. Cogemos el hilito y los vamos a unir. Con un poco de masking. Y así los vagones siempre estarán juntos. Como los trenes. Uno. Un vagón. Cogemos más masking. Dos. Un poco vagón. Unir la otra parte que hicimos. Los vagones con llantas. Vamos ahora a juntar todo. Mira. Un vagón. Dos vagones. Y el último. Tres vagones. Y este micróncito. Mira. Qué bonito que te quedó, Tílico. Ahora sí, ¿qué te parece si vamos de paseo? Vamos de paseo en tren. Chao. Hasta pronto, Tílico. El tren chiquitito. Chiqui, chiquita. Chao.